¿Qué onda mis queridísimos ojitos de botón? Espero que estén súper bien, soy el Deirui y en esta ocasión nos encontramos en algo muy especial Porque vamos a estar comprando, como ya debieron de haberlo visto en el título, vamos a estar comprando al... ¿Quién sería el nuevo personaje? A la psicóloga, y aquí la tenemos, osito, toda linda, bella, hermosa y peshosa, así que vamos a comprarla Y vamos a traer unas partiditas con ella, así que sin más dilación y sin hacer la intro más grande, comencemos Muy bien amigos, partidita de Molinte River Park con la psicóloga, vamos a ver qué tal nos va, a ver si sale una partida decente por favor Olvídelo amigo, olvídelo amigo Que ella cayó Se va a llegar al sótano, ¿verdad? Genial Nice ¿Te mueves? ¿Me estás haciendo body? Ayuda ¿Esto es en serio? Chale, qué triste, ¿no? Así uno no puede grabar, ¿eh? De verdad Amigo, ya para qué te mueves Eso se vio súper gracioso, ¿eh? Algunos centímetros más tarde Va a venir por mí Nos fuimos Ok A ver, vamos a ver Aquí hace gastar un palad, ¿eh? Ah, y lo rompió de una, ¿eh? Pensé que se le iba a pensar dos veces Uy, ya caímos Bueno, lo intentamos No sé ¿Qué mapa era? Era... Redshirt, creo Ojalá Creo Uf, terredshirt Espero que esta partida sea buena Porque he estado jugando un montón de partidas Y no me ha salido ni una buena partida Con la psicóloga Lo mío No es jugar este A la psicóloga Me pregunto que está con la Gardener Está por allá Tengo miedo Es un bombón, ¿eh? Ay, Dios Ya está con la Gardener Decodificada ¿Puede? Yo soy decodificada Aquí bien chica Yo también Y aquí con mi accesorio Todo bonito Ya le pegó Que se cure 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 Uy, la curé ¿Te curo yo a ti? No, yo la curé a ella No, no Pero quieres que te cure yo a ti Ah, F Ah, no Te estás curando tú mismo Ajá Ok, ok Pero ya no me puedo autocurar, ¿eh? Ahora sí ya nada más aguanto un golpe Y justo me está viendo a mí Justamente el que tiene Tide Ok, yo voy Estoy más cerca Se tepió Espero llegar Y no caer Ya voy, bebé No te muevas No, pero ¿por qué corres directamente al Junte? Guay Voy yo Yo tengo Tide ¿Sabes qué está mal? ¿Qué pasó? Que cuando se gasta la habilidad La psicóloga ya no tiene otra habilidad ¡Pu, chica! Fue un buen rescate Lo intenté Ahora sí Ahora sí ha de codificar Porque no hay de otra Ahí está Me voy a otra máquina, pues Estoy un poquito herida ¿Qué hace ir a la psicóloga? Ni idea Focos en decoding Focos en decoding Focos en decoding Fue lo que yo te puse a ti Sí, focos en decoding ¿Sabías que si tú y yo decodificamos juntitos Codificamos más rápido? Sí, pero ahora mismo necesitamos Mayor cantidad Que la calidad Así que Por ahora no nos sirve Ah, ya me equivoqué Mi máquina está a la mitad Mi máquina también Pero está conmigo No sé Bueno, eres el único que está bien Así que Sí, así que sí está bien Ponga el porcentaje de la máquina Y vete O no sé si la otra Ya lo puse Pero va a cambiar de objetivo Bueno, que cambie Porque hasta ya casi la acabó Todavía sigue por aquí El desglaciado La pregunta es dónde Ah, ya lo vi Está cuidando la máquina Bueno, no vamos a otra máquina No pasa nada Lo que sobra aquí Lo que sobra aquí es máquina O se quedó ese acá Ya me encontró Voy a hacer esta otra máquina por acá Uy, casi me daba Como estoy cambiando esa máquina No me conviene quedarme por ahí Ya cambié de objetivo Ok Ahora ve a esa máquina ¿Dónde está esa máquina? Eh... Aquí Voy para allá Espera, a ver ¿Te puedo curar? Cúrate, 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 cúrate Te va a tocar ir a rescatar, eh Vale, voy Uy, no sabía que podía hacerlo dos veces Ah, pero tomé tu daño Chale Es que esa es la gracia Te voy a ayudar un poquito aquí Corre, ve a rescatar Esquive la... La esquive, la esquive Ah, pero te dio a ti Usa el gancho, Lau Usa el gancho Buena No, 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 no Está conmigo Dale, 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 dale Ya la estudié dos veces Aguanta, 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 Aguanta Claro Pero se va a quedar cambiando esa máquina, eh Cúrense Y vayan a otro lado Dale, 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 dale Porque está en esa máquina, eh Vayan a otra máquina Yo me quedaré solo porque soy bárbaro Yo iré solo porque soy bárbaro ¡Ahí está conmigo! Ya caí Estaba una granada, eh ¿Cuánto? ¿Cuánto está ahí? Ah, 70 Aproximadamente ¡Júrenme! ¡Rescatenme! No va a dejar esa máquina, eh Ay, por ti, mi waifu Hagamos esta máquina que está aquí cerquita, vale ¿Cuál es la máquina que está aquí cerquita? Cúrame primero, cúrame, cúrame, cúrame No, 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 ve Bueno, está Esta máquina que está avanzada ¿Está avanzada? ¡Uy, sí! Estamos con el poder de la muerte Va a venir por mí Si caigo va a estar en el sota ¿Lo sabes? Corre, me arrasca a Tarra Porque se nos muere la niña Voy Se nos muere la waifu, lao No puedo Ok, ok ¿Está contigo? Sí, sí Te lleno con de ti Sí, ya sé Y si caigo estoy en el sota, ¿no, eh? No, no, no ¡Está conmigo mío! Ok, ok Estoy codificando, estoy codificando Está al 90 Dale Está Prime, está Prime Si te puede pegar normal, mejor Ya Ya Tenemos tecnología Si te logras escapar, Lau Eres mi héroe Las dos puertas están abiertas, Lau ¿Dónde caíste? Con la otra bicha Que también se va Bueno, me sacrifico Tiene, 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 tiene ¿Detente? Ajá Eh, no, no le he visto la cara todavía bien Vele la cara Mira la cara No, no tiene Voy para ti ¡Petente! ¡No lo hagas, Goku! Y esta, esta nueva puerta está abierta Voy por ti Ahora es la cuestión de que ¿Tienes Tai? No ¿Tienes Tai? No Ok F ¿Cómo no tiró el golpe? ¿Cómo no tiró el golpe al principio? Y después sí Ah, bueno, lo intentamos Lo intentamos No soy la única a la que le dan terror No, 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 no ¡Suscríbete al canal!